Yo todos los días lo primero que hago es dedicarle 20 minutos a planificar mi estudio. Perdona, es que me acaba de llegar un email con la planificación de mi horario de hoy. Me llega todos los días a primera hora. Y si no cumple los objetivos, ¿qué es lo que hace? Mi calendario adaptativo recalcula y distribuye lo que no he estudiado los siguientes días. Como un GPS.